Buenas tardes, mi nombre es Daniela Martínez Rodríguez, pertenezco a la licenciatura en Psicología y Pedagogía y me pregunto a formulares. ¿Cuáles proyectos o estrategias se llevaron a cabo para mitigar los problemas de conectividad que presentaron los estudiantes de la universidad en este periodo de virtualidad que trajo consigo la pandemia por el COVID-19? ¿Cuáles fueron los hallazgos y las mejoras que se evidenciaron con la implementación de estos y cuáles se tendrán presente para el año 2021? Mi nombre es Alizán Daniela Neiva Cuesta, soy estudiante de la licenciatura en Psicología y Pedagogía y mi pregunta es la siguiente, ¿qué parte del presupuesto se destinó para afrontar las problemáticas y desigualdades sociales y económicas de algunos estudiantes y esto de qué manera impactó los próximos presupuestos? Mi nombre es Gisela Andrá Rodríguez León, pertenezco a la licenciatura en Psicología y Pedagogía. En el día de hoy quisiera saber qué porcentaje del presupuesto del año 2020 se destinó para promover y acompañar la salud mental de los estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional y a su vez esto qué impacto estuvo en la proyección del año 2021. Hola, mi nombre es Erika Catalina Sobra Olaya, soy estudiante de la licenciatura en Psicología y Pedagogía y mi pregunta es, además de los apoyos ofrecidos por la universidad en cuanto a la financiación de la matrícula de los estudiantes, ¿qué otras estrategias además de estas se implementaron para el apoyo tanto económico como psicológico para de esta manera evitar la exerción de los estudiantes que debido a la situación provocada por la pandemia se encuentran atravesando y atravesaron momentos difíciles? Mi nombre es Julián Leonardo Bencón, soy estudiante de la licenciatura en Psicología y Pedagogía y mi pregunta es la siguiente, si bien antes de la pandemia el interior de la CIE, en especial en el sector público, se ven muchas condiciones de vulnerabilidad, de pobreza en las condiciones de los estudiantes, lo que dificulta muchas veces a la culminación de los estudios de educación superior, lo que aumenta asimismo los índices de deserción. En ese sentido, la Universidad Pedagógica Nacional, ¿qué estrategias utiliza para bajar esos índices de deserción y si esas estrategias son favorables para la permanencia?